Sí, pero si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, que era del Real Madrid y estaba en Sevilla, le hubiese costado mucho menos dinero. Según Mollins, la elección de Piqué como pareja ha tenido un impacto financiero significativo en la vida de Shakira y bromeó diciendo que si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, jugador del Sevilla Football Club, le habría costado menos dinero. La situación legal se centra en acusaciones de no pagar impuestos entre 2012 y 2014. Mollins señala que si Shakira no hubiera sido residente en Cataluña, se habría liberado de algunos cargos. Critica la falta de igualdad en la aplicación de la ley, destacando que la residencia en Cataluña puede llevar a prisión por delitos que no tendrían las mismas consecuencias en Madrid debido a diferencias en impuestos. La defensa subraya que Shakira no intentó engañar a la justicia y expone la complejidad de determinar dónde deben pagar impuestos los artistas internacionales que viajan constantemente. Mollins argumenta que la estructura empresarial internacional de Shakira no tenía motivaciones fraudulentas, sino razones de eficiencia. A pesar de la convicción de la defensa de ganar un juicio, Shakira optó por el acuerdo legal para priorizar el bienestar de sus hijos Milan y Sasha. La cantante expresó que estaba preparada para enfrentar un juicio, pero decidió cerrar este capítulo de su vida para concentrarse en su carrera musical y el crecimiento de sus hijos. Mencionó su admiración por ciudadanos españoles que han enfrentado juicios prolongados, pero enfatiza su deseo de recuperar tiempo y mirar hacia el futuro con sus hijos, quienes han pasado por momentos más difíciles y quieren verla feliz haciendo música, su pasión de toda la vida. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Shakira decide rendirse ante la hacienda española pagando una millonaria multa para evitar ir al bote. En el siguiente video te dejamos todos los detalles. ¡Gracias!